Bueno, ese es el fondo de la historia, ¿no? Si hay tráfico de influencias. Yo a la hora de tipificar el delito tengo que ser prudente, pero todo apunta a un despacho que es una bisagra, si me lo han reconocido alguna de las personas que lo han contratado. Aquí la historia es que algunos empresarios de algunas instituciones les contratan a ver si suenan a flauta, ¿no? Oye, como estos son los que formaron parte del gobierno con Montoro y nosotros necesitamos que Hacienda nos haga el tal, vamos a encargarle el informe a estos. Y en otras ocasiones también me han contado que desde el gobierno, pues desde el gabinete de Hacienda alguien sugiere, ¿no? Oye, pues igual estos podrían hacer un informe interesante. Entonces ya de hecho hay un procedimiento judicial abierto por uno de los contratos, tantos contratos que tiene equipo económico, que es el de las cámaras de comercio, donde la tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que desde el gobierno, pues se invitó a las cámaras a contratar a equipo económico. Es muy llamativo ese caso porque las cámaras de comercio necesitaban una nueva ley y la redacta equipo económico para presentársela después al gobierno, para una iniciativa legislativa. Entonces dice la querella, porque estos señores redactan leyes, ¿no? Es una cosa cuando menos llamativa. Entonces este es un lobby, obviamente, y como te decía, alguien en su defensa me dijo, hombre, pero es que sí, funciona así, pero todos tienen algún bisagra, ¿no? Esta es una historia de puertas giratorias donde yo creo que han ido más allá de lo que se puede ir. Bueno, porque él no lo deja. Lo deja de cara a la galería, pero él deja a un vigilante con sus acciones, que es su hermano. Es decir, eso no es dejar el despacho, eso es pasar de tus acciones a un testaferro. Su hermano no era socio accionista original del despacho. Su hermano entró y se quedó con una parte de las acciones que estaba dejando Montoro. Entonces eso no es una forma de desvincularte, dejar a tu propio hermano, traspasar tus acciones a tu propio hermano. Entonces él vuelve a política en 2008, en 2008 trabaja mano a mano, a partir de 2008, 2009, 2010, hasta ganar las elecciones del PP de 2011, de noviembre del 11, trabaja mano a mano con equipo económico. Ricardo Martínez Rico, los que eran sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda en la etapa de Aznar, van al Congreso de los Diputados y hacen trabajo de inteligencia económica para el grupo del PP. Trabajo gratuito, trabajan gratis para el PP. Montoro usa a sus colaboradores para que le hagan trabajo de informes, lo definían como la inteligencia económica de Montoro. En paralelo a eso, cuando se ve que el Partido Popular va a ganar las elecciones, Montoro le pide a Rodrigo Rato que organice unos encuentros con importantes empresarios, con la economía, con gente potente de la economía nacional y multinacional, para presentarles las propuestas y las iniciativas que va a tener el futuro gobierno del Partido Popular. En el que él iba a ser ministro. Bueno, entonces él llega a esa escena, Rodrigo Rato las organiza en Caja Madrid, en la sede de Bankia, con gente del IBEX, con clientes de Caja Madrid, con banqueros internacionales, con gente muy potente, hay al menos tres cenas y a todas va con Ricardo Martínez Rico, presidente de equipo económico. Entonces ahí tenemos a Montoro diciendo, señores, aquí futuro ministro de Hacienda, este es mi secretario y es el que lleva equipo económico. O sea, ¿qué mensaje estás lanzando? Cuando efectivamente el PP ganó las elecciones, porque estaba cantadísimo, recordaréis la crisis económica, se había llevado por delante a Zapatero a lo largo de 2011, estaba claro que el PP iba a ganar y seguramente por mayoría absoluta, como así ocurrió. Entonces este señor, Martínez Rico, aparece ahí como asesor, como asistente de Montoro. Eso es un trabajo de abrirle puertas al asistente. Pero ojo, recordemos, su hermano, Ricardo Montoro, expresidente del CIS, era accionista en ese mismo momento de equipo económico. Entonces Montoro no solo estaba trabajando para sus ex socios, también estaba trabajando para su hermano, yo creo que para él mismo, ¿no? Porque si de verdad querían desvincularse, esto es muy fácil. Nada del hermano o tal. Bueno, pueden incluso liquidar la sociedad y crear otra. 3.000 euros de capital social que es el mínimo, ellos además saben cómo se hace esto, de un día para otro crean la sociedad y dicen, mira, a sus clientes a partir de ahora nos vamos a llamar Martínez Rico y asociados y el CIF nuevo es este. Habría sido sencillo, pero no. Ahí ha seguido esa vinculación. Entonces la defensa que tiene es complicada, porque se hicieron gestiones, se hicieron contratos para influir en el gobierno, para cambiar leyes en el que la persona, la empresa que quería influir en el gobierno, la institución como las cámaras que quería influir en el gobierno, contrataba a un despacho en el que tenía una presencia, al menos a través de su hermano, el ministro de Hacienda. Y eso huele muy mal. Si se ve, si se analizan los datos desde que empiezan y se da un salto al primer año ya con Cristóbal Montoro como ministro, el salto es muy grande, pero si vemos la evolución de los años no es tan grande el salto. Ya en la oposición ya empiezan a hacer buenos negocios, pero, esto tiene otra lectura, entre sus clientes aparecen muchas veces instituciones ligadas al Partido Popular, ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, a una empresa pública de la Comunidad de Madrid presidida por Antonio Beteta, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Y entonces, contrato de equipo económico firman unos contratos por dos millones de euros. Y después, ¿a qué ministerio se va de secretario de Estado de Antonio Beteta? Al de Hacienda. Cristóbal Montoro lo hace el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Previamente, desde la Comunidad de Madrid, PP había dado esos contratos a equipo económico. Entonces, esos años de oposición, en gran medida, se nutrió con organismos públicos, con ayuntamientos. Por ejemplo, José Folgado, alcalde de Entrescantos, también contrató cuatro veces a equipo económico. Y luego, cuando llega la victoria del Partido Popular, saltan algunas alarmas en el propio gobierno, en algunos ministros y en algunos secretarios de Estado, porque ven que hay intereses por parte de equipo económico a la hora de mover enmiendas, de defender a sus clientes. Y, de hecho, hay algún ministro y algún secretario de Estado que dice a estos señores no quiero ni verlos en el ministerio. Por favor, que no entren. Porque podía pasar lo que acabó pasando con las cámaras de comercio. Eso olía bastante mal. Es más, cuando se crea equipo económico, el accionista mayoritario es Montoro, pero aparece como accionista minoritario, pero dando un apoyo al proyecto, Luis de Guindos. Luis de Guindos tenía un 5%. En principio, la empresa lo que iban a hacer era asesorar a organismos multilaterales y a gobiernos extranjeros en políticas presupuestarias y un poco con el milagro económico español. Los años de Aznar, que fueron tan buenos económicamente, pues, oye, la gente que estaba en el ministerio, porque eran la cúpula de Hacienda y del Ministerio de Hacienda, de la agencia tributaria, gente que tenía una muy buena experiencia como funcionarios, como gestores y un gran éxito en la economía, iban a asesorar a organismos internacionales. ¿Qué pasa? Que eso no acaba de salir, no acaba de tirar los viajes, es complicado, no consiguen contratos y deciden reconducirlo al cliente nacional. Ahí, Guindos dice, esto puede generar problemas y se va, y se va pronto. Eso, al final, en la oposición estaban tan vinculados con el PP, hasta el punto de que, lo que os contaba, que van al Congreso de los Diputados. Están allí físicamente, trabajando con el grupo del PP y cuando se ganan las elecciones, empieza a haber movimientos más que sospechosos. Y más de un ministro, más de un secretario de Estado, dice, esto no porque nos lo estamos oliendo. Yo creo que fue muy importante porque ahí se evidenció ese posible tráfico de influencias. Esta es una información que no es mía, que ya estaba publicada, pero puso en alerta a mucha gente. El hecho de que el Ministerio de Hacienda manejara un borrador en el que se defendía que las primas a las renovables se mantuvieran, Soria quería quitarlas, y cuando se muestra en una comisión entre ministerios ese informe, Soria pide verlo y enseña uno idéntico, pero con el membrete de Abengoa. El mismo documento. ¿Quién es Abengoa? Abengoa tenía como consejero a Ricardo Martínez Rico, tenía como asesor a equipo económico. Entonces, ahí todo lo que apunta es que tenía en línea directa con el Ministerio de Hacienda hasta el punto de darles documentos que el Ministerio de Hacienda hacía suyos. Por lo tanto, eso es bastante escandaloso. Es más, a mí me consta que hay gente en el gobierno pues incómoda, incómoda con esta situación. Yo trabajo para el ABC, que es un periódico que no es sospechoso de ser enemigo del PP ni del gobierno, y cuando publicamos la primera entrega, la de las cenas con empresarios del IBEX, no nos llamaba gente del gobierno diciendo que barbaridad, esto no es así y tal, sino lo contrario. Felicitaciones y diciendo oye, ya es hora que se sepan algunas cosas. Bueno, ahí hay una serie de empresas que contratan que muchas lo hacen oye, pues a fondo perdido, ¿no? 300.000 euros es una cantidad enorme para ti y para mí, pero para una empresa cotizada pues se pueden permitir el riesgo de encargar 300.000 euros aunque no miren el informe, aunque ni siquiera abran la carpeta, porque lo que están haciendo es probar, ¿no? Probar a ver qué pasa. Ahí hubo una empresa que había contratado equipo económico en la recta final del gobierno de Zapatero que fue Codere, multinacional, o sea, la española del juego, que había contratado, como digo, equipo económico y después cuando llega el gobierno del Partido Popular, las decisiones que se toman en Hacienda benefician a Codere respecto a los competidores internacionales. Ahí aparece otra información que también hizo saltar algunas alarmas de la agencia Bloomberg acusando directamente a Hacienda de haber favorecido a Codere porque había sido cliente de equipo económico. Entonces, obviamente, lo que es esta, a mí la impresión que me da es que muchas veces no importa el contenido del informe sino quién te hace el informe porque lo que se busca es influir y una forma de influir es tener contentos a las personas de confianza del ministro de turno e insisto, en otras ocasiones también me dicen que se sugiere, que alguien del equipo puede llegar a sugerir o yo pues, bueno, igual es interesante que encargéis un informe para sostener esto. Es decir, si las empresas necesitan cambios legislativos, necesitan decisiones del gobierno porque se juegan ahí sus intereses económicos pero es bastante feo, tiene una peste bastante fétida el que esos cambios se justifiquen o se argumenten con un informe que hacen los señores que eran secretarios de Estado en un gobierno previo con el mismo ministro que hay ahora mismo. Es decir, esto tiene un olor muy feo, veremos a ver si hay delitos o no hay delitos pero estéticamente no tiene un pase, yo creo que no se debe permitir, no se debe consentir. Sí, ayer hubo presiones por varias vías, permitirás que no puedo dar tampoco detalles pero hubo llamadas y hubo recados que además sentaron mal en la casa como es lógico y quizá la segunda portada de hoy que no era un día fácil para dar una nueva portada porque estaba el asunto de los 40 años de la democracia, del rey que era una portada fácil y cantada pero bueno, teníamos muy buena información y además recibimos presiones, presiones importantes, yo también recibí presiones por parte de una empresa y pero eso para mí es estupendo, es decir, es que lo estamos haciendo bien. Por un lado, la gente que no estaba directamente implicada en esto nos felicitaba y nos decía habéis dado en el clavo esto hace tiempo que está pasando y es feo y por otro lado los afectados no llamaban para decir lo que habéis publicado es mentira, no, 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 llamaban para intentar que no publicáramos más. Entonces, esas presiones pues bueno, hay que soportarlas, vivimos, los periodistas tenemos que aguantar presiones porque eso significa que lo estamos haciendo bien y las ha habido porque obviamente como se dice el medio es el mensaje también, no, no es lo mismo que esta historia lo publique pues no sé un periódico digital de una tendencia izquierdista a que lo publique un diario con la línea editorial de ABC porque yo creo que eso ha sido un bombazo mayúsculo el decir que ya no solo lo que se publica sino quién lo estaba quien lo estaba publicando creo que más de uno se quedó sonado cuando vio cuando vio la portada cuando vio las dos portadas consecutivas si mi impresión es que Rajoy lo va a aguantar yo creo que es una figura que le viene bien a Rajoy Cristóbal Montoro yo lo veo muy a gusto en el papel de villano lo veo que se encanta que se gusta que él no sé aparece como el el temible recaudador y y se crece cuando cuando encuentra algún empecimiento entonces eso yo creo que es bueno porque también es como un colchón hacia arriba estos estos ministros que absorben toda su área y esto no le llega al presidente del gobierno pues hombre en gran parte libera al presidente del gobierno la hacienda es importantísima es un es un puesto que en ocasiones puede ser ingrato por eso porque pues los impuestos lógicamente son importantes a todos nos molestan las inspecciones fiscales o los tipos impositivos de IRPF muy altos o es una figura que es incómoda pero él está muy a gusto en esa figura se están los presupuestos el PP en este momento pues tiene que buscar ese equilibrio parlamentario y Rajoy necesita por supuesto al ministro de hacienda y los presupuestos salen entonces no es no es cualquiera es una figura importante dentro del gobierno lo que ocurre es que por por muy útil que sea para para Rajoy o por muy bien que haya hecho las cosas en su ministerio lo que hemos publicado en ABC unido a que el tribunal constitucional dijo que la amnistía fiscal no podía ser hace insostenible la situación de Cristóbal Montoro como ministro o sea un país mínimamente civilizado y con una democracia madura no puede soportar eso es decir usted hace una amnistía fiscal para que el defraudador no pague prácticamente nada y legalice su dinero y por otro lado usted tiene un lobby que es un despacho que usted creó que en teoría se desvinculó pero no se desvinculó favoreció usted sistemáticamente a ese despacho y ese despacho se dedica a cobrar de clientes que necesitan influencia en el gobierno oiga esto es un escándalo esto es un escándalo y si fuera mínimamente serio presentaría su dimisión y si él no presenta su dimisión su jefe tendría que obligarle a presentar la dimisión porque creo que es lo suficientemente grave